MediaPro y DiagonalTV anuncian sendos de Crown a la española. La primera se basa en el libro Yo, el rey de Pilar Eire, la segunda cuenta con Sergio Vila San Juan como supervisor. Cuando estalló la crisis de la monarquía, en especial cuando Juan Carlos I abandonó España, la actualidad saltó a la literatura. Fueron varios quienes anunciaron que preparaban su libro sobre la figura del rey emérito y algunos llegaron a publicarlo. Algunos eran libros biográficos, otros políticos, otros ficcionados, y todos han cosechado éxito en su sector. Desde Jaime Peñafiel a Pilar Eire, pasando por Ernesto Ecaicer y José Antonio Zarzalejos. Ahora, con la crisis abierta y la incertidumbre en torno al futuro del exmonarca, la actualidad salta a la pantalla. Ya son tres las productoras que han anunciado que preparan series documentales sobre la monarquía española. Y dos de ellas señalan a The Crown como referente, The Media Pro Studio y Diagonal TV, ambas de Barcelona, tienen sus proyectos en marcha. Aunque sus enfoques son muy diferentes, podría, a estos proyectos hay que sumar, además, el anunciado a finales de 2020 por Mediaset, la serie El Emérito, proyecto que se debe rodar en 2021 el que producirá en colaboración con Mandarina Producciones. La ficción estará centrada en la figura de Don Juan Carlos y además, la misma cadena anunció, en colaboración con Unicorn Content, un documental de seis entregas que abordará la vida personal, emocional y política del exmonarca. Desde su niñez hasta nuestros días. El documental de Diagonal TV cuenta con la supervisión del periodista Sergio Vila San Juan, quien publicó en Otoño Eporque Soy Monárquico. Una historia familiar. Ariel, 2020, un libro en el que repasaba la trayectoria de los anteriores reyes españoles y defiende el papel de cada uno. En esta línea se moverá el documental para el que San Juan ha escrito una base de unas 70 páginas y del que supervisará su desarrollo. Se tratará con respeto. Son personas con sus virtudes y sus defectos, y sin esconder lo criticable, pondremos en valor lo positivo. Comenta en conversación. La serie de Diagonal repasará la historia de España a través de los últimos cuatro reyes borbones, empezando por Alfonso XIII y finalizando con Felipe VI. No puedes explicar la monarquía actual sin hacer una revisión histórica, y Alfonso XIII es clave, dice Vila San Juan. La serie de Diagonal tendrá varios capítulos, aún por determinar, y mientras algunos narren lo sucedido a lo largo de diez años, otros se centrarán en un solo día, como la boda de Alfonso XIII, en la que un atentado mató a unas personas, y el 23F, uno de los momentos más importantes en el reinado. La serie de Diagonal